Música A ver Juan, Juan seguro que la sienta ¡Uy! ¡Dale un hacha! ¡Manabel! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se ha visto! Mario, déjame tirar para los anuncios ¡Mirá arriba! ¡No mirá abajo! ¡Mirá abajo! ¡Mirá abajo! ¡Mamu! ¡Ahí va! ¡Bien! 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 Sí, porque hay que nos veramos tirado nosotros ¡Ah, no vemos más! ¿No quiere? ¿No, ya no hay más? Ahí quiero ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡Muy buena! ¡Obrigado tío! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Oooh! ¡Ven con nosotros, ven con nosotros al lado oscuro! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Mira como quiera que no te vea más! Esa es la que la próxima es un troncazo, así. ¡Bien! 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 ¡Gorba! 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 ¡Ahora, a los jueces! ¡Venga, que nos quedan solo en tiro de mierda!